El vestuario de Elizabeth Aguilar y Valeria Villalobos es cortesía de Alex Fashion, apasionados por la moda, prolongación Ejército Nacional 9331, local 7, Centro Comercial Bosques de Santa Fe. Y señora ya fin de semana, gracias a Dios, así es que yo le presento cómo estaremos en el clima de este fin de semana riquísimo y vámonos rápidamente para el día sábado, tendremos una máxima de 37 grados centígrados, una mínima de 22 grados centígrados con unos vientos de 18 a 20 kilómetros por hora. Para el día dominguito familiar, contamos con una máxima de 37 grados centígrados, una mínima de 22 grados centígrados y unos vientos de 16 a 18 kilómetros por hora. Para el día lunes, continuamos con cielos parcialmente nublados, con una máxima de 36 grados centígrados, una mínima de 22 grados centígrados y unos vientos de 12 a 14 kilómetros por hora. Recuerde que se esperan lluvias en lo que es varias regiones de aquí de Ciudad Juárez, así es que extreme sus precauciones y yo lo dejo con este tema de Cava y OV7, por supuesto. Casi al final, bonito fin de semana que te presentan hoy y no se lo puede perder.